Qué buena noticia. Y en Bogotá se realiza una feria de emprendimiento que promueve el proceso de reactivación económica de las regiones. El turno este fin de semana es para Barranca Bermeja, que llegó a la capital con una muestra de gastronomía, cultura y turismo. Barranca Bermeja llegó a la capital del país. Es como si el Llanito, el Muelle del Puerto, el Cristo Petrolero y otros monumentos y sitios de interés turístico se trasladaran a Bogotá. La Feria de Relacionamiento, Promoción Turístico y Cultural del Puerto Petrolero Santanderiano llegó con un gran mensaje. Estamos mostrando toda la belleza que hay en Barranca Bermeja y en el corregimiento del centro. No hay solamente petróleo, sino hay artesanía, arte, gastronomía, turismo. Hasta el domingo 28 de noviembre la cultura y los emprendimientos del Distrito Especial Portuario Industrial Turístico y Biodiverso de Barranca Bermeja se presentan en el Centro de Emprendimientos Merca Artesanías. El propósito no puede ser otro que mostrarle a Colombia y al mundo entero quiénes somos. Barranca Bermeja ha sido la capital petrolera, estamos cumpliendo el próximo año 100 años de existencia y hoy queremos simplemente decirle al mundo que esta cultura, esta gastronomía existe. El lugar perfecto para conocer la gastronomía tradicional, inspirada en el río Magdalena y sus dulces típicos. Los tradicionales dulces, por ejemplo dulces de yuca, de papa, de ñame, de fríjol, dulce de coco, dulce de plátano. Una feria donde la tecnología también cuenta las historias de Barranca Bermeja. Lo que hice fue crear un código QR y lo innové a las prendas, que al escanear el código QR de cada prenda cuenta la historia de esa prenda, más que una prenda es la historia que se lleva de cada ciudad. FONTUR, la alcaldía de Barranca Bermeja, entre otros, reunieron 15 stands que representarán la cultura de los baranqueños.